Música Hey que mas chicos, soy Sarasangetsu, bienvenidos otro día mas a Nanaxi Noticide Grand Cross El día de hoy amigos vamos a explicarles este evento de reciclaje de equipo que tiene la señorita Diane Seguen muchos de ustedes quizás lo sepan y otros quizás no Y recuerden al final de todo, estos tutoriales están diseñados para las personas que evidentemente no lo saben Y si tu eres un crack, un dios que todo lo sabe, pues contáctame por Facebook amigo y enséñame trucos que no me conozca Siempre estaré muy agradecido con las personas que me intruyen en esto Y aprovecho esa oportunidad para enviarle un saludo muy especial a Kiritox y a JaviHop Que siempre son las personas del clan Leonid que están apoyándome constantemente con este juego Enseñándome siempre los tips, trucos y consejos que generalmente traigo a ustedes Ahora ya sin nada más que decir, ¡comencemos cracks! Muy bien amigos, y como bien saben, pues tan sencillo como ir donde Diane vemos que acá arriba nos tilda Que dice que hay un momento de tasa de super éxito y ultra éxito en el reciclaje de equipo Esto sucede una vez al mes, esta semana estamos en ello, sé que demoré en traerles este tutorial Pues disculpen por ello, si estás viendo este video después de haber pasado este evento No te preocupes, simplemente ve guardando esos equipos SSR que no vayas a estar utilizando Y espera a que venga el evento De todas formas, el tutorial que estoy por explicar funciona este o no el evento Pero siempre que el evento esté activo vamos a obtener mayores beneficios Por eso les digo, guarden esos equipos SSR para el día del mes en el que este evento esté activo Pues es muy sencillo, tan sencillo como lo que vamos a explicar a continuación Este evento lo que hace es que aumenta el porcentaje de adquisición de estas piedras Tanto la de rareza SSR como la de rareza SSR Si reciclamos equipo de rareza SSR Y la clave para esto es bastante sencillo Pues si reciclamos un equipo normalmente nos va a dar una de estas piedras Pero chicos, si ese equipo, si ese mismo equipo lo llevamos a más 5 Pues vamos a aumentar la tasa de probabilidad de que nos otorgue esta o incluso más de esta unidad ¿Cómo vamos a hacer? Pues tan sencillo como ir rápidamente a la parte de héroes Muy bien, ya que estamos aquí elegimos cualquier personaje de los que tengamos acá Vamos al área de equipo Y escogemos alguno de los equipos SSR que deseamos reciclar En este caso sería este Lo llevamos rápidamente a lo que sería más 5 Asegúrense de tener el destildado a lo que se ven acá Aunque evidentemente si no está a una estrella Es fácil llevarlo a más 5 Porque la tasa de éxito es del 100% Bien, aquí rápidamente vamos a estar subiendo Los chicos de mi actualizaron esto Y ahora hacen que sea súper veloz la actualización de los equipos Me encanta esa nueva actualización que tiene esto Que nos facilita y nos ahorra tiempo, sin duda alguna Ya teníamos prácticamente el equipo en más 5 Ya está listo Y ahora lo que vamos a hacer chicos Es regresar evidentemente con la señorita Diane Vamos acá Me fui donde no era, disculpen Muy bien, y ahora ya que estamos con Diane Clicamos en su loguito Y vamos al área de reciclaje del evento Para hacer la prueba les voy a mostrar simplemente Cuando clicamos acá Un equipo nos va a dar este objeto Vamos a ver Pueden saltarse esto, no es necesario Vean que no nos dio ni siquiera un ítem De lo que sería para evolucionar las armas Pero cuando utilizamos uno que ya está a más 5 Aumenta el rate de probabilidad de que salga ese objeto Veamos, haz tu magia y vean 4 de ese objeto Generalmente si no hubiera estado a más 5 Nos hubiera dado 1 Ok, en la ocasión, o ninguno Que fue el caso anterior Pero cuando lo tenemos a más 5 Está garantizado que va a aumentar esto E incluso nos podría salir este otro equipo Que sería el SSR Que es el que todos deseamos Para poder evolucionar nuestras armas O mejorarlas al máximo nivel Entonces tan sencillo como eso chicos Es el truco Les voy a hacer una muestra Ya con gran cantidad de equipos SSR Para que puedan ver cómo funciona esto Vamos a hacer un pequeño corte Y saltamos a él Bien, ya tenemos todos estos equipos A más 5 cada uno Vamos ahora a seleccionarlo rápidamente Objeto de tener todo esto completado Vean Una vez hecho esto Utilizando todos los equipos más 5 Vamos a realizar el reciclaje Evidentemente me sale el aviso Que si quiero reciclar estos objetos Porque son de rareza superior Así que vamos a ver Ya haz tu magia Vean eso 26 chicos 26 ítems Que hemos obtenido Gracias a esto Y estas piedras Recordemos Que posteriormente A reciclarlas Podemos ir con nuestro pequeño Amigo King Y con él Hacemos la magia Tomamos todas estas piedras Y las transformamos En una de rareza superior Y así obtenemos La piedra de despertar Para nuestros equipos SSR Tan sencillo como eso chicos Así que Esa es la clave Para poder mejorar Todos sus equipos De manera rápida Y efectiva Estas 150 piedras Se transforman rápidamente En 25 piedras De despertar De equipos SSR A futuro Por supuesto También podemos realizar El mismo proceso Para transformarla En piedra de despertar De mayor nivel Ok Importante eso Amigos míos Recordemos Que estas cotizadas piedras Solamente se pueden obtener De esta manera De momento Así que ya saben Lo que tienen que hacer No desperdicien Esos equipos De rareza SSR Vayan guardándolos Y cuando este El evento de Diane Vayan Y recíclenla Tan sencillo Como eso Mientras tanto Se la pueden Recuerden Equipar Algunos de los personajes Que no estén utilizando Para que ellos La tengan almacenada Y así no les abarque El cotizado espacio Y no tengan que estar Gastando diamantes En ampliarlo Así que amigos Si les fue de utilidad Este pequeño tutorial No olviden dejar Su poderosa like Si es la primera vez Que estas por acá No te olvides Suscribirte De igual manera Te agradezco Que cualquier información O otro dato Que puedas aportar Puedas hacerlo A través de la caja De comentarios O contactarme Por privado A través de mis redes sociales Las cuales están En la descripción De este video Muy bien Sin nada más que decir Soy Cero Sengeksu Y nos vemos como siempre En un próximo video Hasta luego Cracks Cero Sengeksu